Bueno, en el día de hoy estuvimos capacitando en RCP a través de un pedido que había hecho el SET y bueno, con el personal del hospital Oscar Arraes y la Dirección de Protección Civil seguimos con estas capacitaciones tratando de lograr que la mayor cantidad de la población esté capacitada como primer respondiente así que la verdad que fue un éxito hoy tuvimos gente del refugio gente del centro de día y del SET también gente de desarrollo social personal del hospital que trabaja en el SET así que bueno, me parece que para nosotros indudablemente es un gusto trabajar en estos ámbitos donde vemos el interés que genera Es una alegría ver que cada vez más más gente se va capacitando y a su vez esto hace una rueda o sea, van pidiéndonos cada vez más capacitaciones ahora estamos por encarar un proyecto que incluya las escuelas para que esto empiece a ser masivo la capacitación en RCP y primer respondiente tiene que ser masiva no limitarse al equipo médico esa es una cuestión ya que antigua la capacidad de respuesta del RCP tiene que ser dada por cualquier persona con lo cual vamos a seguir luchando y peleando para que esto sea legislado y sea una obligación que esté presente en las escuelas que esté presente en las instituciones que haya, que esto posibilite y facilite la incorporación de fibriladores automáticos en todos los lugares públicos porque bueno, esa es la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas para nosotros es muy importante que aquellas personas que tienen a cargo ya sea personal, en este caso alumnos y demás estén capacitadas y bueno, se motiven con este tipo de instrumentos que hacen que algo tan importante como es salvar una vida así que nos parece interesantísimo remarco también y refuerzo esto que dice Silvi es un pedido permanente que hacemos a las autoridades que realmente tengan se hagan eco de esto a la hora de poder lograr que en algún momento haya una legislación donde haya más disfiguradores externos automáticos en distintos lugares de audiencia masiva o si no también en el caso de lugares donde se practican deportes también porque consideramos que todo esto que hoy vemos hoy en día con el mundo de las comunicaciones nos llega información de que eventos que han pasado y que personas han salvado gracias a tener los elementos necesarios y personal capacitado así que bueno creo que vamos a seguir insistiendo con lo mismo como dice Silvina y buscaremos que se haga eco primero la población que ya vemos que la respuesta está y también las autoridades Municipalidad de Villa Langostura Gestión en Acción